Atentos que viene Zambrano, Zambrano, Cristopher, pincha en la pelota Y encontrar la recepción de la pelota y desde el fondo saliendo Bolaños, se le está complicando el partido a libertad Digo, era lo normal también, ¿no? Pero era buen pase, era buen pase, lamentablemente el control orientado hacia adelante Caicedo que se anima al ataque, dejó para Jimmy Bolaños, Bolaños de primera El 1 y 2 que funciona con Gómez y al piso Bolaños, había infracción, lo tocaron Son equipos de libertad, creo que fue en busca del gol Que va a quedar de 9-9 o Callejo de 9, lo vamos a ver La pelota que viene, Nixon Molina, saliendo bien arriba Metió un pase, pero qué bonito, dejó para Gómez, Gómez de primera Asociado y Zambrano, un gran Zambrano por equipo Va a venir de Nilsson Bolaños pone la pausa, el esférico que no abandona el rectángulo de juego Otra vez, se arrastró al ras del piso Sin embargo, en el momento de la ejecución, le termina picando mal Y a partir de ahí, no tuvo la posibilidad de poder rematar al arco Pero Auca intenta buscar el gol, intenta ir hacia adelante Otra vez saliendo De Auca, ¿sá? Y un mérito enorme La recuperación de Denil con Bolaños O sea, para él, rechazan con golpe de cabeza Bien Caicedo Saliendo como puede el cuadro de libertad Va Fontaneda Hace largo, allá lo va a buscar robando precisamente Salen con Livingston Angulo Lo unido es que funciona Bien con Denil, son Bolaños Adelante Ahí lo paró en seco Lo frenó en seco, debería ser Para una amonestación El juez dice que no Buen partido de Bolaños Cuando pudo Estuvo muy bien